La mamí ya no estará Y me tiene que ir a la noche a ir a la noche Y la que irá a la noche a ir a la noche Y la que te gusta a los mitos Y la que irá a la noche a ir a la noche Y la que irá a la noche a ir a la noche Y la que irá a la noche a ir a la noche Y la que irá a la noche a ir a la noche a ir a la noche Y la que irá a la noche a ir a la noche a ir a la noche a ir a la noche ¡Suscríbete!